Hola amigos, bienvenidos a mi canal Perú. Diego Armando Maradona fue velado el último jueves en la Casa Rosada, luego de que su cuerpo fuera trasladado al cementerio Bella Vista, al lado de sus padres. En una ceremonia privada entre familiares y amigos más cercanos, asistió su hija mayor Dalma, quien fue la primera del núcleo familiar en pronunciarse a través de las redes sociales, con un emotivo mensaje que aquí en mi canal Perú te mostraremos. A los 60 años, Diego Armando Maradona falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y generó una conmoción a nivel mundial. Su leyenda en el fútbol trascendió de Argentina y sobre toda la orbe se mostraron muestras de homenaje para el mítico 10, que con la albiceleste ganó la Copa del Mundo de 1986. Diego fue velado el último jueves en Casa Rosada, y luego su cuerpo fue llevado hasta el cementerio Jardín de Bella Vista, donde fue enterrado al lado de sus padres. En una ceremonia privada de la familia y las amistades más cercanas, estuvo presente Dalma, la hija mayor que tuvo con Claudia Villafañe. Fue ella la primera del núcleo familiar en pronunciarse a través de las redes sociales tras la partida de su padre. Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no, porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo. Yo te extraño, pa, voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre, voy a cuidar de la Habru y tu pompón preferido, porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón. Te voy a amar y defender toda mi vida, porque te agradezco la vida compartida. Estoy destruida, pero voy a salir adelante. Espérame ahí, ya nos vamos a ver mientras voy practicando. ¿Y cómo es él? Para que cuando te vea lo volvamos a cantar juntos a los gritos. Bueno, vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos. Te amo, papá. Te voy a amar y defender toda mi vida. Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacía, me voy a morir por dentro. Pero quédate tranquilo, que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre. Igual ya te ama, porque tenías eso. No hacía falta mucho para amarte. Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos. No puedo, pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante. La vida es un ratito, así que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador. Y por favor, volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. Te amo para siempre, expresó una de las hijas de Diego Maradona. Su hija lo recuerda como el mejor padre y envía estas hermosas palabras de despedida que espera algún día decírselo en su encuentro después de la muerte. ¿Qué te parece su conmovedor mensaje? ¿Crees que amaba mucho a su padre? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Queremos saber tus impresiones acerca de este emotivo mensaje por parte de la hija mayor de Maradona. Puedes dejarla en la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete a mi canal Perú. Nos vemos en la próxima.